Sí, yo creo que ahora mismo la dinámica que llevamos es positiva. Como tú bien dices, son cinco partidos sin perder. El equipo está con confianza y con ganas de seguir con esta racha. Está claro que me encuentro más cómodo en la izquierda, en mi pierna natural. Y bueno, siempre estoy acostumbrado a jugar ahí. Cuando tengo que hacer a la derecha también lo hago sin ningún problema, pero si me dan a elegir prefiero jugar en la izquierda. Sí, sería muy importante seguir con esta dinámica. Creo que el equipo ahora mismo está con confianza, está con ganas de seguir haciendo bien las cosas y yo estoy seguro que si hacemos un buen trabajo podemos conseguir la victoria el domingo. Bueno, es un club con buenos jugadores. La verdad que no entiendo por qué están ahí, porque tienen buen equipo. Sí que es verdad que el club ha cambiado mucho desde la época en la que yo estaba a hoy. Es un club mucho más importante. Han cambiado bastantes cosas y estoy seguro de que el domingo va a ser un partido difícil porque ellos tienen buen equipo. Buen equipo. Bien. 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 Bien.